I wanted to make a universal story, so I worked very long on the script to make it more universal. Pero quería hacer una historia muy universal y trabajando en el guión me centré sobre todo en hacer una historia de significado universal. So in a way it's a mixture of personal experience and a mixture of memories of that period from other people and a mixture of research on that period. Así que sería una mezcla de autobiografía, de experiencias propias y de conocidos y también una cierta dosis de documentación o investigación.